Yo hola mis queridos Confis, bienvenidos a un nuevo video, yo soy el Chavid y el día de hoy Confis vamos a analizar lo que fueron las semifinales o bueno en este caso lo que fue la gran final entre el equipo argentino contra el equipo mexicano, obviamente de el campeonato Masters, vale, de Masters de Liga Mexicana creo que así le llamaron, entonces este bueno Masters Latinoamérica, entonces la verdad Confis les digo rápidamente, esta partida es la primera creo, creo que fue la primera partida donde empezaron obviamente los chicos de NG que fue Nocturne Gaming contra Infinity y Sports y pues bueno no nos vamos a aventar todas las partidas porque la verdad es que el video se alargaría demasiado, por lo tanto únicamente vamos a analizar lo que son estas partidas para ver cuáles fueron las jugadas magistrales por parte de NG, la jugada magistral por parte de Infinity lo que es algunos piqueos que la verdad estuvieron, el piqueo que salvó una partida, obviamente no fue en este mapa sino en otro pero van a ser, ya tengo los minutos en específicos, también lo que son los, el error garrafal que cometió ya sea bien lo que es el Nocturne Gaming y bueno en este caso los chicos de NG y pues bueno lo que fue también el mejor hecho de entre otras cositas, varios errores ya saben los varios errores que pudieron haber cometido lo que son los jugadores digamos ya, digamos masters son jugadores semiprofesionales, creo yo que así les puedo decir y si no me pueden corregir no hay ningún problema me lo pueden corregir aquí abajo en los comentarios con todo respeto así de que pues bueno, vamos a ver lo que es primeramente lo que son estas partidas y estamos viendo que es una partida donde estaban en el mapa de Villa, obviamente estaban lo que es en el mapa de Villa entonces bueno, a lo mejor ustedes lo escuchan así como que muy bajito porque pues bueno, obviamente no quiero que vaya a haber algún problema no quiero que vaya a haber algún problema de copyright y todo ese pedo que aunque bueno, ya me lo veo, el maldito copyright la verdad ya me veo el maldito copyright así de que pues bueno, el punto es el punto es chicos de que pues bueno aquí por parte de la escuadra de Infinity la verdad es de que Toski es verdaderamente un jugadorazo en esta partida porque los trae a pan y agua los trae a pan y agua, ustedes saben a qué me refiero por no decir otra palabra los trae a pan y agua, no los deja, les quita tiempo, les hace perder tiempo hace eliminaciones, de verdad que fue impresionante lo que es la participación de Toski en esta partida por parte del equipo de Infinity y pues bueno, la verdad es de que también estoy haciendo estos análisis porque creo que les gustaron sinceramente creo que les gustaron lo que son esos análisis si les gustaron, pues bueno, ya saben aquí en un comentario si les gusta este tipo de análisis errores que a lo mejor yo he visto errores que yo veo y que me sirven a mí para no cometerlos vayan, no, errores que pues bueno obviamente llegan a algún momento por la presión errores que vuelves a cometer errores que cometes porque estás demasiado concentrado y a veces no sabes ni lo que haces les digo porque a mí también me ha pasado ahorita vamos a ver un error que precisamente vamos a hablar así de que, pues bueno, vamos a darle comienzo mis queridos confis, vamos a darle comienzo a todo este rollo el día de hoy no puse la cámara porque, pues bueno, la verdad es que no no le hallo chiste poner la cámara, sinceramente pero bueno, en fin vamos a darle comienzo y nos vamos a adelantar ya sea bien a lo que es el minuto 8 o más bien la hora 8 vale, cuando se cumple lo que es la hora 8 con 49 segundos que estamos viendo aquí precisamente vale, estamos viendo que, pues bueno, obviamente ahí como todos empiezan a dronear y eso que estamos viendo confis, eso que estamos viendo ese escudo que pusieron ahorita lo vamos a volver a ver pero ese escudo ese escudo que pusieron ahí en lo que fue en pasillo para entrar a lo que es este en pasillo L yo le llamo pasillo L y miren, miren, miren ese escudo que estamos viendo creo que si se marca mi mouse ese escudo que estamos viendo aquí la verdad es un escudo que yo no me lo sabía y que de verdad puede ser un escudo así o sea, súper funcional la verdad porque de esa manera puedes de esa manera puedes mantener a lo que es el jugador que quiere entrar por esa zona es un escudo perfecto obviamente yo no ocuparía al Goyo sinceramente yo no ocuparía a Goyo porque al ocupar al escudo de Goyo al ocupar el escudo de Goyo es un arma de doble filo porque lo pueden reventar y hasta a ti te pueden hacer daño te pueden terminar matando yo ocuparía a lo mejor otro tipo de escudo obviamente ese escudo lo pusieron con la intención de poder frenar algún tipo de jugador que viniera rusheando o que quisiera entrar por esa zona bueno, precisamente por eso pusieron ese escudo de Goyo para poder frenar cualquier jugador que quiera entrar por lo que es esa zona ¿no? entonces yo sinceramente yo ocuparía mejor un escudo en el cual si lo revientan no pasa absolutamente nada simplemente lo destruyen y tan tan hasta ahí vamos bien y bueno por otro lado este escudo en otra partida lo adelantan más aquí lo vemos que está precisamente lo que es en la entrada donde está donde está Villar si, así saben donde me refiero ¿no? donde está Villar la barra y todo este rollo está este escudo este escudo ya después en otra ronda lo adelantan más para cubrir lo que es la escalera y precisamente tratar de hacerle perder tiempo y que no pueda avanzar esa persona que está ahí en la escalera ¿no? la verdad siento que es un escudo perfecto llega un momento en que se empiezan a aventar un round precisamente mira ahí estamos viendo lo que es esta Ivana ¿vale? estamos viendo a Reaper por parte de Infinity que la verdad se empieza a echar un round en ese escudo que fue un escudo genial por parte de los de por parte de los chicos de Nocturl Gaming entonces sinceramente siento que es un buen escudo ahí vemos que precisamente no sé si se dieron cuenta chicos no sé si se dieron cuenta déjenme ver que entró Nomad miren aquí está entrando Morphet por parte de Infinity yo no sé o sea yo realmente yo no sé o sea ese escudo también lo pudo haber ocupado este Morphet ¿vale? para poderse proteger obviamente no estoy hablando que se pegara el escudo pero también lo pudo haber utilizado para él protegerse ahora ¿a qué me refiero? aquí estamos viendo que Morphet está en esta parte ¿vale? Morphet está en esta parte y al momento de que no sé no sé qué pasó no sé qué vio no sé si no vio a nadie no sé qué carajo pasó ahí pero agarra a Morphet le da la espalda y se regresa cosa que no tuvo que haber hecho porque bueno a ver si yo estoy viendo que tiene lo que es el escudo pues obviamente si voy a retroceder voy a retroceder obviamente apuntando hacia la puerta y cubriéndome con el escudo esto en dado caso porque obviamente va a salir el jugador va a querer piquear y pues bueno al momento de que él me piqué pues tengo la posibilidad de poderlo matar entonces es usar su trampa es poder usar la trampa de ellos en su contravalla pero bueno ahí vamos a ver que Morphet precisamente se regresa corriendo y es cuando sucede lo que es la baja que tenemos acá de este lado en ese momento en ese momento Reaper agarra y entra también a lo que es la zona vale ahorita vamos a ver a Reaper y era lo que yo les comentaba precisamente sobre ese escudo vale era lo que yo les comentaba precisamente sobre ese escudo ahí vemos lo que es la baja que estaban intentando rotar pero que no no le salió vale ahí estamos viendo a Reaper vean allí se empieza el enfrentamiento vean el escudo y Reaper no puede pasar o sea Reaper no puede pasar y eso es lo que ocasiona que pues bueno de alguna manera ese escudo funcione o haga su trabajo vaya no vean ahí se están aventando el round se avienta el round están pasando la cámara de uno al otro ven que no puede Reaper no puede los dos están tocados y lo que hace Reaper al final es mejor agarrar e irse no sé si lo vieron venía por acá de este lado y mejor agarra y se regresa vean aquí está otra vez Reaper y mejor agarra y prefiere hacer una rotación por abajo por las escaleras porque de plano el escudo pues no no le da la no le permite esa opción de poder pasar ¿no? entonces creo que es un buen escudo sinceramente es un buen escudo más adelante más adelante hay un error no sé si lo marqué pero hay más adelante hay un error en el que dejan solo a este compi que está en el escudo nadie le cubre por la izquierda nadie le cubre la espalda todos andan así como que en otro rollo por parte de de Noctur Gaming y y esto ocasiona que que lo maten vaya ¿no? que llegue lo que es la kill porque obviamente no puede estar cubriéndose la izquierda cubriéndose la espalda y aparte estar cubriendo la parte de enfrente es algo demasiado complicado entonces no sabes ni en qué momento te va a llegar alguien en cambio si hay alguien cubriéndote la espalda y del lado de izquierdo pues dices ok perfecto confío en mi compañero y voy a dedicarme a cubrir la parte de la parte del escudo pero bueno en fin es cosa que no sucedió nos vamos a adelantar a lo que es la hora 8 con minuto 23 es que aquí es donde yo les estaba comentando bueno les iba a comentar vale estamos viendo que están droneando acaba de empezar lo que es la ronda y aquí está otra vez ven era lo que les estaba yo comentando ven aquí está otra vez lo que es el escudo y ya lo adelantaron más o sea ya no están en la zona de la puerta vale lo han adelantado sobre este pasillo para poder cubrir lo que son las escaleras y también de esa manera estamos viendo que pueden cubrir lo que es la parte de la entrada vaya ¿no? donde está el lobby ahí pueden entrar y donde está bueno donde está la chimenea como le quieran llamar vale allí estamos viendo que precisamente tienen lo que es el escudo pero pues bueno obviamente en este momento de esta manera ya el escudo de alguna manera ya no es así como que ya no se la vuelven a aplicar ¿no? ya no se la vuelven a aplicar pero que ocasiona ese escudo ese escudo ocasiona precisamente ese escudo ese escudo perdón ocasiona que ya no puedan rushear por esa zona ya no puedan rushear ya no puedan avanzar que les cueste un poquito más de trabajo el poder ir sobre esa zona aquí lo que está pasando es que Tosky que es el jugador de Infinity eSports está dando rotaciones por todo el mapa o sea ya sube ya baja ya rota les cae por atrás les cae por delante o sea Tosky básicamente está haciendo su chamba que de verdad yo no he visto en ningún jugador random que haga eso sinceramente ¿vale? estamos viendo que allí está el escudo el escudo está protegiendo lo que son las escaleras obviamente el compa no lo ve obviamente el compa no lo ve porque es como si tú estuvieras jugando y bueno etcétera ustedes ya no entenderán obviamente no lo ve ahí gasta los 13 smogs la verdad yo siento es lo que yo les comentaba miren aquí es donde estamos viendo vean tiene jugador acá de este lado tiene jugador acá y tiene el jugador que está por la parte izquierda por las escaleras estamos viendo que de este lado no se ve nadie de sus compañeros no le están cubriendo la espalda tiene cuatro jugadores aquí el cual el compi tiene que andarse vean tiene que andarse cuidando de la izquierda tiene cuidando aquí al chavo de las escaleras o bueno aquí jugando a a Jeko que en este caso ok a ver vamos a aclarar algo en este caso ya estamos viendo que Infinity ya es el que está defendiendo y le han copiado lo que es la misma técnica de Nocturne Gaming le ha copiado la misma técnica de Nocturne Gaming se le ha copiado Infinity pero ellos adelantaron lo que es el escudo pero era lo que yo les comentaba era lo que yo les comentaba básicamente es que a ver no puede el compi no puede agarrar y estarse cubriendo del lado derecho del lado izquierdo y estarse cubriendo las espaldas entonces que es lo que pasa que le llegan por todos lados mira por ejemplo ahí eso está perfecto vale eso es por parte de Pixi está perfecto y es lo que podemos mira ven aquí aquí él ya está totalmente solo o sea no saben ni por dónde le van a llegar ni en qué momento estamos viendo del lado izquierdo lo que es Valkyrie pero Valkyrie está por fuera del mapa véanlo vean ahí le disparan vieron vieron eso primero dispara al lado izquierdo porque no sabe si le están llegando del lado izquierdo y también ya le están llegando del lado derecho ¿quién le está protegiendo el lado derecho? nadie nadie le está protegiendo el lado derecho lo cual eso lleva a que lo maten vale ahí está y ya pudieron deshacerse de la persona que les estaba precisamente ahí deteniendo por parte de Infinity para que no pudieran hacer ese C4 ese C4 ese C4 pensé que había eliminado a alguien yo recuerdo que ese C4 había eliminado a alguien bueno pues ahí ya les plantaron y pues bueno Nocturus Gaming termina ganando lo que es la ronda ¿de acuerdo? así es de que vámonos a la siguiente vale chicos pues bueno ya estamos aquí lo que es en el minuto bueno en la hora 8 minuto 29 que es precisamente lo que yo les estaba comentando ¿no? o sea los jugadores por parte de los atacantes que es NG vale que son los argentinos pues bueno estamos viendo que ya están atacando pero vean donde está defendiendo Toski Toski está defendiendo lo que es la parte del bar y villar o sea lo que es la sala de juegos está defendiendo lo que es esa zona obviamente está súper tocado les está piqueando y que es lo que hace Toski que era lo que yo les comentaba les hace perder un montón de tiempo les quedan 50 segundos para poder ir a plantar y lo que ocasiona lo que ocasiona Toski en esta jugada es de que ellos creen que están en esa zona ellos creen que están en esa zona de sala de juegos entonces agarran y pierden y quieren plantar quieren plantar ahí lo que es en villar vamos a ver la jugada completa vale vamos a ver lo que es la jugada completa chicos tienen que estar o sea deben de siempre estar concentrados de siempre estar pendientes de donde está la bomba vean estamos hablando aquí que ya mataron a Toski vale estamos hablando que ya ahí The Knight o The Knight se llama ya mató a Toski ya lo sacaron de ahí de villar pero ya les hizo perder bastantísimo tiempo les quedan 30 segundos y van a traer lo que es lo que es el ZX vean ahí está ahí está señores el Garrafal Error vale allí está el Garrafal Error que acaba quieren plantar precisamente allí en villar donde la bomba ni siquiera está o sea ellos están en sala de trofeos ven están aquí en lo que es en sala de trofeos donde pueden ver están en sala de trofeos vamos a repetir aquí vamos a repetirlo y voy a subir para que vean que hasta los comentaristas les dice pero que está haciendo vean vamos a verlo todo completo entonces como pueden ver chicos y era lo que yo les comento o sea es que Toski tanto los trae tan atareados Toski los trae tan atareados que creyeron que estaban otra vez en la misma zona o sea no se dieron cuenta que las bombas estaban precisamente donde en la sala de trofeos y bueno esto es un error es un error si pero es algo que suele pasarnos constantemente porque a veces estás tan concentrado en la partida o a veces así como que tanto ya no sabes ni por donde te van a llegar que ya no sabes ni lo que estás haciendo y ya nada más lo haces por instinto entonces la verdad es que ha pasado o a mi me ha pasado que de repente así como que quiero caramba la planta wey planta y así de wey es que aquí no es así de no mames si es cierto y ya perdiste tiempo valioso perdiste tiempo valioso en estar vigilando en entrando viendo que no haya nadie más les hacen perder el tiempo y al final les hacen perder el tiempo y al final pues bueno terminan perdiendo también lo que es la ronda por parte de la terminan perdiendo la ronda los chicos de NG ya son los chicos de Argentina vean nada más ese C4 que lanza ese C4 que lanza Morfet lanza lo que es el C4 termina el chico que está plantando y también termina con la vida de en este caso vean ese C4 vean ese C4 señores vale ese C4 primero de Morfet que agarra lo lanza porque ya estaban plantando lanza el C4 y se termina llevando a Tom Hagen y a Z que creo que es el capitán de NG vale se lo lleva ahí estamos viendo lo terminan eliminando ahí Jeko termina eliminando lo que es a Morfet y termina eliminando a Pixie se queda el uno contra uno por parte de ahí como pueden ver miren aquí Jeko ya está plantando Jeko ya está plantando y lo que hace Reaper es que no lo alcanzamos a ver porque acaban porque cambian la cámara pero Reaper mira aquí está precisamente le acabo de poner pausa vean Reaper acaba de lanzar el C4 que va por esta parte de aquí el C4 cae precisamente aquí y lo alcanza no lo puedo creer ver chicos vean pum de verdad que es el C4 es el C4 me encanta cuando vuelan los C4 y cuando cumplen su objetivo de verdad que son fantásticos chicos pero ese es un error garrafal que ustedes deben de estar siempre pendiente de donde están las bombas de donde hay que plantar eso es falta de concentración eso es falta de concentración chicos pues bueno ese es un pequeño error que la verdad les costó la partida les costó la ronda más bien les costó la ronda entonces este ya de aquí en fuera pues bueno obviamente este mapa lo gana Infinity este mapa lo gana Infinity y después se van ya se viene a lo que es el mapa de frontera que es el que vamos a ver donde mayor error es bueno donde hubo varios errorcillos ahí que no decidí no decidí no poner todos obviamente sino decidí poner ahí lo que es la jugada magistral de Noctur Gaming la jugada magistral de Infinity el piqueo que jamás te saldrá el error garrafal de Noctur Gaming y el mejor headshot de toda la partida así obviamente hubo otras otras rondas obviamente hubo otros mapas donde estuvieron hubieron jugadas fenomenales pero ya no quise jalar más porque pues obviamente ya era así como que el video de por si se va a alargar un montón y pues bueno ya con todo eso pues se va a complicar más pero bueno en fin vámonos directamente señores a la jugada magistral por parte de Noctur Gaming así de Noctur Gaming sí 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 bueno le voy a decir NG porque me cuesta trabajo mencionarlo pero así que vámonos al siguiente al siguiente clip señores pues bueno mis queridos confis ya estamos en el siguiente clip y seguimos en el mismo mapa de Villa y es que esta jugada ya digamos de alguna manera de verdad que hasta yo me la hubiera tragado chicos encontraron la manera de poder detener ya sea bien a Toski que era el que yo les comentaba los traía tareados de verdad los traía super atareados los traía así de no sabía ni por dónde les iba a caer Toski entonces eso provocaba que perdieran muchísimo tiempo al final de cuentas de todas maneras Toski lo terminan eliminando de una manera que dices what the fuck y es que la verdad bueno vamos a ver la jugada señores vamos a ver la jugada porque básicamente básicamente yo no yo no entiendo mira aquí estamos viendo precisamente a Toski vale estamos viendo precisamente a Toski realiza lo que es el disparo le toca lo que es el herp jag o como le llaman el herp jag no me acuerdo como se llaman agarra y dice no sabes que yo ya me voy para que me quedo aquí vamos a hacer la rotación empieza a hacer la rotación y miren nada más con lo que se encuentra ni siquiera ustedes la vieron miren ni siquiera vean o sea vean la cara de Toski de sorprendido que dices a la madre no mames la verdad es que ni siquiera la viste venir mi querido Toski ni siquiera la viste venir hermano y pues bueno vamos a ver señores vamos a repetirla vale aquí estamos viendo que hace la rotación y yo cuando vi la jugada yo cuando vi la primera vez la jugada dije what the fuck no mames pero que paso wey porque una Claymore si yo no vi nada entonces yo agarré y dije a ver la repetí varias veces y vean nada más aquí se ve borroso aquí se ve borroso pero vean aquí esta la Claymore Toski jamas se da cuenta porque obviamente obviamente Toski esta fijándose si no hay un jugador por acá o si no hay un jugador que llegue por la parte de aquí arriba obviamente nunca se da cuenta de la Claymore y yo tampoco me hubiera dado cuenta yo creo que déjenmelo en los comentarios pero la verdad es que yo creo que nadie se hubiera dado cuenta de esa maldita Claymore o sea estás al pendiente de que no te vayan a querer piquear y te vayan a matar estamos viendo aquí la rotación aquí estamos viendo aquí abajito aquí abajito estamos viendo lo que es la Claymore Toski no se da cuenta porque está al pendiente de esta zona que no le vayan a piquear precisamente y cuando menos se le espera pum o sea es que de verdad miren hasta la cara de Toski le da risa de que o sea ni él se la puede creer de que no mames no me la puedo creer compadre no me la puedo creer hermano de como me acaban de matar de como me acaban de detener de hacer las rotaciones y pues bueno eso de todas maneras pues bueno no le sirvió de mucho no le sirvió de mucho a como se llama a NG ya que pues bueno terminaron perdiendo lo que es el mapa pero esta esta señores es la jugada magistral por parte de Nocturns Gaming que la verdad hay que aplicarla la verdad hay que aplicarla chicos porque está genial esa jugada así de que vamonos con el siguiente clip pues bueno mis queridos confes ya estamos con el siguiente clip y ahora si ya estamos en el mapa de frontera y ahora vamos con la jugada magistral por parte de Infinity que la verdad chicos esa no me la sabía esa no me la sabía y de verdad que puede funcionar y si ustedes se las aprenden y lo llegan a hacer ahí me mandan un clip porque la verdad está súper genial lo que es la partida obviamente aquí estamos viendo que Infinity le toca defender va ganando la partida 3 a 0 la verdad desde aquí Nocturns Gaming aquí en esta en este mapa no metió ni las manos chicos de verdad no metió ni las manos o sea prácticamente esto parecía una partida casual sinceramente parecía una partida casual entre profesionales y amateurs entonces vamos a verla vamos a ver lo que es la jugada vale obviamente aquí están terminando llega la fase de acción y vean nada más chicos yo cuando río recién agarré y dije cuando vi la kill dije que no me estás pero que me estás contando pero que me estás contando papá entonces estamos viendo ahora obviamente aquí vamos a ver vale ahí estamos viendo que están aquí ya saliendo ahí vean vean aquí está aquí estamos viendo que tienen a Forby Forby Chan creo que se llamaba ese nombre está genial Forby Chan vale ahí estamos viendo y yo dije pero de repente y de repente era así como que pero que dices pero mira nada más pero como lo mató con C4 de hecho me encanta porque hasta el narrador está diciendo no que mi equipo que los lobos y que no sé qué cuando de repente toma la papá toma la papá que te acaban de eliminar a uno vamos a vamos para que la vean chicos vamos a ver hasta vamos a escucharla vale y ahorita le explico como fue que lo mató pero veamos veamos que pueden hacer que pueden hacer mis lobos nuestros lobos los lobos del cono sur que buscarán y buscarán dar lo mejor para que este mapa no aparece todo o sea el comentarista de argentina el comentarista de argentina echándole porras y no que sí que nosotras y que la chingada y todo ese rollo y de la nada no pero qué pasó pero qué ha pasado vale pues vamos a analizar la jugada señores vamos a analizar la jugada y obviamente vamos a ver esta jugada chicos de verdad ni yo me la sabía vean nada más a ver vamos a empezar desde aquí aquí está la chophis vale está forby chan y acá está su capitán que es zeta vale ahí estamos viendo vamos a ver miren aquí esta parte donde déjenme ver este de aquí que estamos viendo que apenita si se alcanza a ver vale este que estamos viendo aquí que es precisamente este se me fue su nombre pero bueno en fin ahí estamos viendo lo que es a tosky está en la parte de abajo acaba de romper la ventana si ustedes recuerdan hay unas ventanas que precisamente dan hacia esta zona vale hay una zona hay una esas ventanas dan precisamente a esta zona tosky está en la parte de abajo este forby chan rompe lo que es la ventana rompe lo que es la ventana y aquí vamos a ver precisamente ya no lo alcanzamos muy bien a percatar no lo alcanzamos muy bien a percatar de la jugada literalmente no lo alcanzamos bien a percatar vale aquí lo voy a mostrar miren aquí estamos viendo mira que acaba tosky ven aquí va tosky tosky va por la parte de abajo aquí están las ventanas aquí está otra vez tosky ya rompieron lo que es la ventana y desde esta ventana chicos desde esta ventana o bueno más bien él está abajo ok él está abajo donde están las ventanillas de baño de él está abajo aquí la choffis o bueno en este caso forby chan rompe lo que es la ventana salta el maldito c4 y justamente cae ahí en donde está forby chan nada más que no se alcanza a ver no se alcanza a ver porque no obviamente vean ahí está es que no es que no me la creo aquí bueno precisamente ahí estamos viendo lo que es la marca del c4 acaba de lanzar el c4 no se eso si no se si el c4 sale de la ventana o se queda pegado en la ventana y justamente y justamente los malditos timing hacen que forby chan regrese y es cuando explota el c4 pero realmente eso ni tu te la sabias confi esa es la jugada magistral por parte de infinity esports ya saben chicos por la parte de aquí abajo ventanillas de baño o bueno ventanillas cajero creo que se llama entonces desde ahí ya rompen la ventana de hecho hasta ustedes mismos pueden romper la ventana y justamente cuando vayan a pasar por aquí vámonos les avientas el maldito secuetrazo y toma la perru a lobby a revisar cámaras papá así de que pues bueno esa es la jugada magistral por parte de infinity esport vale como finis pues bueno ya estamos con el siguiente clip y ya está esta jugada es la que yo le puse el piqueo que jamás te va a salir confi la verdad bueno no la verdad es que si he visto muchos que si lo han aplicado pero aún así sabiendo el jugador por parte de ng el jugador sabía que había alguien ahí se está cubriendo sabe que le van a salir a piquear porque toski obviamente otra vez toski señores es que de verdad que este maldito toski otra vez ese toski sale se queda un rato afuera y obviamente lo detecta la zona de que hay un jugador fuera del mapa obviamente bueno de aquí de de su zona entonces de la zona de defensa y ya sabe que hay un jugador vamos a ver lo que es la jugada vean aquí empieza precisamente toski agarra ok rompe ventana que diga perdón rompe la puerta vale rompe la puerta ahí aquí parece no sé mira aquí está arriba precisamente ahí está arriba la IQ vale estamos viendo toski agarra esta si esta si no vi por donde le salió ah es que le salió a piquear vale ahí estamos viendo vale esta es la piqueada chicos esta es la jugada vean aquí ya saben que hay un jugador los chicos de NG ya saben que hay un jugador que precisamente que es toski ya saben que está aquí en lo que es el pasillo y nadie nadie es para entrar por otro lado poderle rushear o sea es que nadie entra ni por abajo no le entran ni por la espalda no le entran ni por CB nada o sea los compas de NG andaban pero perdidísimos perdidísimos en el mapa vean aquí está ok agarra si estamos viendo el jugador que está aquí que sabe que alguien le está piqueando vean ahí está lo está esperando vale vean ahí le da el disparo y toma la papá toma la papá que sabes que está ahí y que aún así te gana el disparo no lo puedo creer y ese es el piqueo que normalmente no suele no suele pasar chicos ese es el piqueo que normalmente no suele pasar precisamente porque pues obviamente siempre los agarran volteando para otro lado pero el jugador de NG se vía que estaba ahí y aún así Tosky le gana Tosky le gana lo que es el disparo y se lleva tremendo headshotazo pero eso no es todo vámonos al siguiente clip pues bueno confes ya estamos con el siguiente clip señores ya estamos en el siguiente clip y pues bueno este es otro headshot que la verdad son de esos son de esos headshots que también te salen de que o sea que los ves así como que una de cada 20 partidas no esos headshots que solamente a mi me salen señores esos headshots que solamente yo puedo hacer vean vamos a ver este super headshotazo que hace el jugador de NG vale y ese es el mejor para mi es el mejor headshot de todo lo que fue esta ronda vale ahí estamos viendo que matan a la Chofis ya nada más queda Z que es precisamente el capitán vean nada más vean nada más vean nada más que se va a buscar órale perro mira nada más vea buscar tus dientes Morfet vea buscar tus dientes hermano vea buscarlos porque te acabas de llevar un maldito headshotazo en toda tu maldita cara eso fue el mejor headshot de la ronda señores lo quieren volver a vivir lo podemos otra vez lo vuelvo a repetir estamos viendo ahí a Z que precisamente pues bueno obviamente Z el capitán vean nada más nada más lo ve de reojo y tómala eso se llama una reacción impresionante chicos la verdad para mi el mejor headshot de esta maldita partida y pues bueno mis queridos confis hasta aquí vamos a dejar lo que es el análisis de esta partida de lo que fue la final entre Infinity y Sports y los chicos de NG que fue México contra Argentina de la liga de la liga Masters o la latinoamericana Masters como le quieran llamar así de que pues bueno la verdad es que fue una final porque ya de aquí obviamente en este mapa los chicos de NG no metieron ni las manos pero pues más adelante se pudieron recuperar dieron una batalla súper súper genial estuvo súper chidísima la verdad es que también por ambos por ambos equipos son muy muy buenos la verdad son son equipos muy buenos hay que recordar que Infinity y Sports también fue campeón de la liga mexicana obviamente de Rainbow Six y pues bueno mis queridos confis espero que les haya gustado espero que haya sido así ya saben un like todo rico y nos agradece bastante y anima muchísimo a seguir subiendo este tipo de contenido y si les gustó también aquí abajo en los comentarios me lo pueden dejar que siga subiendo análisis y no nada más de este tipo de partidas sino también vamos a subir análisis de mis partidas de los errores que yo suelo cometer para que ustedes no los cometan así de que yo me despido y nos vemos en el siguiente gameplay cuídense mucho les mando beso en su pichinalga derecha yo soy el Chavid y nos vemos hasta la próxima una suscripción es totalmente gratis bye bye chau 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 ¡Gracias!